Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de café con aroma de mujer. En el avance del capítulo 47 tendremos que... Lucía lleva a su papá a Eduardo para que conozca a su nieta. Eduardo le dice que se van a meter en problemas, esa niña no se parece a ninguno de los dos. Por otro lado, Lucía le dice a Sebastián que no le gusta tener a su papá cerca. Sebastián le responde, entonces ¿qué sugieres que hagamos? Lucía le responde que se regrese lo más pronto a Nueva York. Después vemos que Eduardo está sacando dinero de una bolsa. Marcela le dice a su mamá que llegó a recoger sus cosas. Ella le dice que se va a vivir con el Marcos en el apartamento donde él está viviendo mientras consiguen un nuevo departamento. Al final Leonidas le dice a Gaviota, ya quiero que formalicemos algo Gaviota. Gaviota le responde, ¿cómo así que formalicemos algo? Leonidas le responde, yo quiero pasar mi vida con usted. Después vemos que Gaviota queda muy seria de lo que le dice Leonidas. ¿Y qué creen ustedes mi gente? ¿Será que Gaviota quiere algo serio con Leonidas y se olvidará para siempre de Sebastián? Bueno mi gente esto ha sido todo del video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gaviota, Gaviota, Gaviota, Gaviota!